Una vez más, es una bendición poder reencontrarnos con todos ustedes a través de su espacio Usted Tiene la Palabra. En esta edición, sin exagerar, extraordinariamente especial, por muchas razones. El lugar, por supuesto, bendito en una locación alterna de nuestra planta transmisora, con un saludo de la Providencia que nos está regalando una lluvia pertinaz que refleja ese mensaje que envía Dios a las personas de buena voluntad, de buena fe que creen en este país. Y también el marco que nos brinda un ícono, parte de la geografía de Centro Occidente, como es Marquisimeto Cabudare y parte del Valle del Turrio. Todo especial, incluyendo el invitado, quien ha estado con nosotros en muchas oportunidades. Nunca, nunca para someterse a un baño de este tipo, pero sí a las interrogantes que son propias de este espacio. Invitado especial, a quien quiero agradecer por haber aceptado la invitación, Claudio Fermín. Bendito eres en esta lluvia. Bueno, un gran placer estar acá y poder compartir de nuevo con tu audiencia. Y gracias, gracias por esta escenografía maravillosa que retrata de cuerpo entero la belleza de nuestra geografía. Y bueno, ojalá que esta conversación sea de utilidad para todos. ¿Con lluvia? Con lluvia. ¿Nunca has hecho un programa? Primera vez, pero está muy sabroso. Ah, qué bueno, sí señor. Así vamos a desarrollar este espacio de usted, tiene la palabra. Bueno, en principio siempre costumbro a los amigos saludarlos con mucho afecto. Y además preguntarle, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está la vida, Claudio? Bueno, bien, en lo personal, bien. Dándole gracias a Dios porque nos mantenemos con sueños, con ganas de aportar. Y aunque digamos bien anímicamente y bien de salud, por supuesto, José Israel, muy preocupado. Pues porque todos quisiéramos que Venezuela superara las situaciones en las que nos hemos venido atascando. Ha habido una especie de hoyo muy oscuro y muy hondo que en vez de salir de él pareciera que reincidimos los venezolanos en una situación de aumento de la conflictividad, de no encontrar los correctivos para que de nuevo se restablezca un sistema de producción, de empleo, de ingreso. Y algo que yo deploro muchísimo, que es que una sociedad sana es una sociedad integrada, es una sociedad armónica, es una sociedad donde la cooperación prevalece por encima del conflicto y sin embargo este esquema polarizado en el que los mensajes extremos de descalificación del contrario, eso es lo que ha prevalecido, eso es lo que ha sido el impulso de ciertos liderazgos, lamentablemente yo considero que eso es dañino para el país. Sí, sí, y lo digo no solamente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista anímico, sino que le hace daño al bienestar, le hace daño a la economía, a la calidad de vida ya física, porque mientras exista la confrontación extrema, mientras exista conflictividad extrema, pues no habrá inversiones, si no hay inversiones, no prosperará la industria ni la agricultura, y si eso no ocurre, no habrá ingresos y no se sale de la pobreza. Pero me detengo en lo siguiente, porque es parte también de este momento que está viviendo Venezuela y donde tú te has convertido en un actor generador de opinión polarizado, es decir, hay quienes están de una u otra manera entendiendo el mensaje que están enviando y otros que te condenan duro incluso por la red. Ahora, ¿cuándo comenzó todo esto? Porque tus planteamientos inician siempre con una crítica severa a este proceso político. al proceso bolivariano. Hace un cuestionamiento severo al presidente Maduro, quien cree que debe de una u otra manera propiciar una salida para dejar el poder. Entonces, ¿esto todo comenzó cuando llegó Chávez al poder? Mire, los conflictos sociales, el conflicto entre el poseedor de la tierra y quien no tiene, el obrero raso, es un viejo conflicto. El conflicto entre las élites privilegiadas y las masas desprovistas es un viejo conflicto. El conflicto entre la mezquindad, la avaricia de una pequeña plutocracia que todo lo posee y el reclamo, la justa aspiración de las masas que quieren un cambio, es un viejo conflicto. Lo que es nuevo es que el poder haya sido puesto al servicio de alzar el conflicto. Lo que llega con Chávez o en el momento de Chávez o en el liderazgo que Chávez logra reunir es que el ahondar este conflicto, el ahondar esa separación desde el poder en vez de acercarlo, en vez de suavizarlo o en vez de reconciliarlo, el gran mensaje inicial del chavismo en sus comienzos fue justamente excluir, extinguir del mapa político venezolano a todos aquellos que hubiesen tenido algún tipo de responsabilidad. El asunto es que en los años previos al presidente Chávez, como yo lo veo, las responsabilidades públicas no eran solamente del partido en el poder, sino eran responsabilidades de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones empresariales, de las iglesias, de los medios de comunicación. Existía un sistema, un aparato circulatorio muchísimo más fluido, donde había modos de participar hasta el punto de que hay mucha obra escrita sobre las diferentes élites sociales, económicas, sindicales que participaban y entonces todos estos sectores que de alguna manera tuvieron un protagonismo en los años previos al presidente Chávez, comenzaron a ser, la palabra es esa, perseguidos, hostigados, los sindicatos, las cámaras de industriales, los partidos políticos, los medios de comunicación y el conflicto, la conflictividad, ese tipo de conflictividad a la vez alimentó la polarización. La polarización, el creer que solamente dos discursos extremos tienen la razón o que dos discursos extremos pueden ser los más notorios, los que más convoquen, eso tiene un problema muy serio, que es que muchos sectores de la población que pueden tener opiniones distintas, para que su opinión no se pierda, se ven obligados a plegarse a un extremo o al otro, que es de donde surge también la economía del voto. Así que yo creo que uno de los problemas, no es que estoy negando los graves problemas económicos, de servicios públicos, el desabastecimiento que ya todos estamos padeciendo, violaciones de derechos humanos, presos políticos, sino que hay un problema que no puede pasar por debajo de la mesa, que es el problema serio de la segregación, como los grupos se van separando los unos de los otros, como los grupos se van excluyendo, y hasta que los venezolanos no logremos borrar esas fronteras, hasta que los venezolanos dejemos de sentir vergüenza por plantear la reconciliación que tanto el país necesita, creo que no vamos a salir adelante. ¿Quién siente vergüenza por ese discurso? Bueno, hay gente que siente mucha vergüenza, porque si usted le dice, hay chavistas que si en su comando se enteran de que usted tiene relaciones con gente de oposición, lo pueden considerar traidor a la patria, y hay opositores que si en su comando se enteran que usted se vincula con el consejo comunal o con dirigente chavista, lo pueden llamar colaboracionista. Entonces, esos discursos que en vez de auspiciar la cooperación, la integración de los venezolanos, la reconciliación del país, lo que auspician es la disociación, le están haciendo daño a Venezuela. Y yo he planteado que uno de los elementos del cambio no es solamente cambiar al gobierno, es cambiar las políticas económicas, es cambiar esta situación gelatinosa donde el Estado de Derecho ha sido sustituida por la discrecionalidad administrativa. Cada ministro, cada gobernador introduce las normas que bien le placen o le parecen convenientes. Eso es un gran problema, pero también el cambio significa dejar atrás la conflictividad, ir a la reconciliación, y alguien podría estar pensando detrás de las cámaras, ah, entonces usted está de acuerdo con la impunidad. No, la reconciliación no tiene nada que ver con impunidad. Si el señor o la señora fulana de tal, cualquiera, ¿verdad?, tienen que rendir cuentas ante la ley por un acto irregular, eso es un caso personal, individual. Eso no compromete una política de reconciliación. Ahora, si nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras mujeres van a la misma pescadería, al mismo mercado, si nuestros muchachos van al mismo liceo, si nosotros nos detenemos en la misma cervecería o en el mismo terminal de pasajeros, o en la misma universidad, si nosotros convivimos, esa es la vida real, esa es la vida de todos los días, ¿por qué introducir un elemento artificial, un elemento completamente postizo, que es que tenemos que vivir separados, porque eso es lo que ordena el comando político? Así que yo estoy en contra de la segregación, estoy a favor de la reconciliación del país, y la reconciliación, insisto, no significa impunidad, significa aprovechar las buenas relaciones. Miren el caso extraordinario, y concluyo, perdona que me extendí en la respuesta, pero creo que es un tema que hay que poner en la superficie. Fíjate, el caso extraordinario de Mandela, siempre apelo, apelo, yo invoco en este caso a Mandela, pero todo el mundo habla de Nelson Mandela, que hizo muchas cosas en su vida, fue un gran abogado, hizo lucha social, hizo lucha comunitaria, pero es conocido, introdujo reformas jurídicas, pero es conocido, o lo que más se conoce de Mandela, es su lucha contra la segregación racial. Es decir, que los negros y los blancos en su país no podían estar juntos, sino que eran enemigos a muerte. Bueno, yo quiero denunciar desde acá, y lo quiero hacer con muchísimo dolor, no es una denuncia que hago con esmero ni con alegría, no, con dolor. En Venezuela ha ido creciendo hasta, y se ha ido convirtiendo en una especie de costra, la segregación política, es decir, los adecos andan con adecos, los chavistas con chavistas, los justicieros con justicieros, los copellanos con copellanos, los de voluntad con voluntad, los empresarios con empresarios. Bueno, ¿y siempre no ha sido así? No, no siempre ha sido así. Este aislacionismo, eso es una vida postiza, porque el país en la vida real no es así. Entonces Venezuela no puede funcionar con una pensión en la que usted entra, abre la puerta principal y se encierra en su pieza como si los demás no existieran. Tenemos que recuperar el concepto de nación, y yo sé que este mensaje puede lucirle muy aburrido a quienes hoy están más bien en efervescencia, porque su objetivo es aniquilar al otro. Aniquilar al otro es ir contra el país. Este primer programa, desde esta locación tan especial, la lluvia no es fortuita. Está sabroso. ¿Cómo están tus defensas para, por si acaso, un resfriado de una cosa? Bueno, ya habíamos aguantado 20 años ahora. ¿Y cómo están tus defensas para eso que por la vez te llaman por ahora sí? Bueno, mire, primero quiero decir, que gracias por la pregunta. Yo quiero decir, y les hablo desde mi punto de vista muy personal, no voy a hablar por más nadie. Yo siento que Venezuela, todos decimos que amamos a Venezuela. Ahora, yo creo que es verdad, pero Venezuela no es solamente el Orinoco. Venezuela no es solamente el Valle del Turbio. Venezuela no es solamente el Ávila, o la Amazonía, o el Arauca, vibrador. Venezuela es la gente, el venezolano. Usted que es venezolano, si usted es adeco, si usted es chavista, si usted es de voluntad popular, si usted es independiente, o si usted es de soluciones para Venezuela, el movimiento del que yo formo parte, o si usted es simplemente un indeciso, usted me merece respeto. Y a mí no me da vergüenza, José Israel, hablar con ningún venezolano. Yo quisiera más bien tener, que Dios me diera salud, para poder hablar con la mayor cantidad de venezolanos, no importa en qué posiciones dispares estén, para ver si nos ponemos de acuerdo y recuperamos el país. Ahora, ¿cómo piensas tú? Entonces, perdón, fíjate, yo el 20 de mayo del 2018, yo fui a votar, aunque el voto es secreto, la posición mía no lo era. Yo fui a votar, y de manera cívica, de manera pacífica, de manera respetuosa, sin tirar piedras, sin hacer guarimbas, sin promover la violencia, sin llamar a golpes de Estado, yo fui a votar por un cambio de gobierno. Ahora, claro, algunos se mofarán, algunos se reirán de esa herramienta que es el voto, yo no, yo la respeto. Yo fui a votar el 20 de mayo del año pasado, y te acusan, te los acusan ustedes por eso. Pero la gente está libre de tener su opinión, pero yo también estoy obligado a rendir una cuenta. Yo fui a votar porque yo quiero un cambio de gobierno. Ahora, hay quienes, teniendo frente a sí a miles y miles de personas, quienes querían ir a votar con el mismo objetivo de cambiar la situación, sin embargo, algunos les decían, no vote, no vote, les amarraban los brazos, los detenían, les hacían ver que si votaban, estaban cometiendo un pecado. Y yo pregunto, pero no en términos de acusación personal, sino de reflexión política, ¿qué conducta contribuyó más a este continuismo? ¿Los que fuimos a votar para que hubiese un cambio? ¿O el que se dejó seducir por el mensaje de no votar permitió que las cosas siguieran igual? Entonces, para todo hay un análisis. Para todo hay un punto de vista. ¿Tú nunca has conversado personalmente con Juan, güey? No. Bueno, en una ocasión que nos saludamos, hola, hola, nunca he conversado. ¿Solo hola? Bueno, sí, una vez que nos saludamos en este lugar. No ha habido, digamos, la posibilidad de establecer una conversación más franca, más directa, de escucharse. No, 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 no. No hemos tenido ocasión, no. No, de comando. Bueno, son escenarios distintos. Es parlamentario de la Asamblea Nacional. Yo no soy diputado. No, no. ¿Ambos somos políticos? Pero es venezolano. Y además, estás haciendo unas, digamos, unas aseveraciones bien contundentes y estás cuestionando todo lo que está proponiendo Juan Guaidó y su gente para seguir este gobierno. Está siendo muy severo. Y el sector radical venezolano en la política venezolana te está cuestionando que si prefieren que tú te calles. Cállate porque estás haciendo daño. Bueno, mire, aunque no hemos conversado, coincidimos, digamos, para decirlo clínicamente, coincidimos en el diagnóstico, al menos lo que yo le he escuchado públicamente. Coincidimos en el diagnóstico conforme al cual el país, para utilizar el símil, para hablar metafóricamente, el país es un paciente que está en situación de gravedad. ¿Verdad? Requiere un cambio. Este gobierno ya ha tenido 20 años y los resultados están a la vista. Los resultados están a la vista. Lo que nos está viendo es gente adulta y saben lo que estoy diciendo. Y, bueno, yo creo que coincidimos en que es necesario un cambio. Ahora, no coincidimos en la receta. Porque, por ejemplo, yo le he escuchado decir, no solamente al señor Guaidó, sino a muchos otros líderes de la oposición del Frente Amplio, yo les he escuchado decir cosas como esta. Todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Bueno, después está la electoral también. Sí, pero eso no tendría nada de extraño. Eso es lo normal. Cuando se dice todas las opciones están sobre la mesa, no se están refiriendo a los rutinarios del electoral. Se están refiriendo a la metáfora de la intervención armada, de la intervención armada extranjera. Están reclamando sanciones económicas. Yo una vez le escuché decir a un joven arquitecto que, oye, qué bueno que vienen más sanciones, porque así vamos a dejar textualmente a Maduro desnudo en pelota. O sea, sin ninguna herramienta. Y yo me quedé pensando qué inocencia tan inconveniente. Bueno, lo plantearon previo a la extensión del 20 de mayo. No vote, no vote para que el régimen caiga. Pero fíjese, ¿qué son las presiones? Cuando a usted le impiden, cuando a usted le dicen que van a presionar a otros países para que no compren petróleo venezolano, es decir, que habrá menos ingresos, cualquiera diría de manera dura o de manera retrechera, pero ¿para qué? Para que se lo roben. Bueno, habrá menos ingresos. Y usted que está pidiendo que le mejoren el salario en su contrato colectivo, o usted que está reclamando que no hay gasa y que no hay jeringa en los hospitales, o usted que sabe que se explotó un transformador y usted necesita eso en su barrio, o usted que sabe, bueno, que no existe dinero para comprar medicina, entonces, ¿será de verdad conveniente que prohíban que se compre el petróleo venezolano? ¿O cuando se cierra el crédito internacional a Venezuela? Bueno, y si los dueños de las droguerías, de los laboratorios, de las farmacias, no tienen una línea de crédito internacional, es decir, pagar a 90 días, a 60 días, ¿cómo traen las medicinas de los laboratorios? Entonces, yo creo que cerrar el crédito internacional, que impedir que se negocie el petróleo venezolano, que prohibir que se intercambien bienes venezolanos, entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Lo poco que queda, porque aquí la producción, en mi opinión, ha sido destruida, aquí ha sido desmantelado el aparato productivo, entonces, los pocos pescadores, los pocos industriales, los pocos transportistas, los pocos hoteles, y los pocos comerciantes y agricultores que han sobrevivido, pues terminarán de colapsar, cualquiera podría preguntar, ¿entonces usted cree, Fermín, que el bloqueo es el culpable? No, 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 si es que tenemos en crisis económica muchos años, el bloqueo es reciente de hace un año para acá, pero yo lo que digo es que ese bloqueo lo empeora todo, ese bloqueo no es verdad que sea una solución. Bueno, y eso es lo que quiere la gente, que es el deterioro final para que Maduro se da. Porque es que hay dos estrategias, hay quienes creen que la solución a la crisis política, y yo he venido protestando eso, y lo he dicho, lo he hecho a la luz pública, a la luz del día, yo no lo he hecho de manera silosa, sino lo he puesto sobre el tapete. Hay quienes creen que la solución a la crisis es agravarla, hay quienes creen que si la crisis se agrava y el gobierno pierde recursos y pierde más gobernabilidad de los que ha perdido por su propia ineptitud y por su propia política equivocada, hay quienes piensan que entonces de esa manera Maduro pierde toda la impopularidad y tendría que irse. La pregunta es, y el perjudicado sería solamente el presidente de turno, o el perjudicado también es la población. Entonces yo digo, tiene que haber, chicos, los seres humanos, los israelíes y los venezolanos, pues como seres humanos, tenemos que conseguir una manera inteligente de salir de este asunto. Y he venido planteando, yo que tengo 20 años en oposición, simplemente que, bueno, algunos piensan que, algunos quieren ponerme en la lista de dudosos porque yo no calumnio, porque yo no ofendo, porque no suelo decir procacidades disfrazadas a ningún adversario político, porque bueno, no creo en eso, ni fui educado así en mi casa, ni en la escuela. Yo creo que la política es para hacer el bien, la política no es para maltratar, no es para ofender, no es para disminuir. Entonces yo creo que la solución a la crisis no es agravarla, la solución a la crisis tiene que ser apelar a lo más inteligente, a las reservas morales densas del pueblo venezolano, porque en todos los sectores políticos hay gente bien intencionada para que en Venezuela haya un diálogo que nos permita buscar la forma de salir de esto, porque el país, el país no aguanta 3, 4, dos años más bajo esta política económica. Tiene que haber una manera de salir de esto. Acaba de utilizar una palabra que a muchos en la política y en la cosa vivo, contradictoria, le da como comenzón que el diálogo. Yo creo que Venezuela reclama eso, pero un diálogo en Venezuela y no el que se está dando actualmente porque nosotros, así como desde hace muchos años vivimos en un escenario de extrema polarización política, hoy somos un foco por la polarización de los centros de poder mundial. En este caso es lo que representa Estados Unidos y lo que representa Rusia, China, etcétera, la Unión Europea. Vamos a identificar, ya el equipo de producción nos va a regalar, nos va a prestar una toalla, a ver si secamos, está el paramajo, no está sudando por su emesa, está bien. Además que tuvo un programa especial que patrocina San Isidro Labrador. Nos quitó el agua y nos puso, pues el sol no, pero por lo menos se fue un poco al agua. Ya venimos, vamos a disfrutar de un buen café aquí en El Manzano y ya venimos con este programa especial con el amigo Claudio Ferdin. Muchas gracias.